En las últimas horas se conocen que dos bombarderos estratégicos del norte se acercaron inesperadamente a la frontera rusas. El Ministerio de la Defensa de la Federación informó que dos bombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se acercaron a las fronteras de la Federación Rusa. Según el comunicado, el acercamiento de dos objetivos aéreos a la frontera del país en el Báltico, según el Departamento Militar, un Caza Sub-27 fue lanzado al aire para interceptar a posibles violadores del espacio aéreo. Según los datos que están proporcionando medios eslavos, la tripulación del Caza Sub-27 identificó los objetos que se aproximaban, dando como resultado que se trataban de estos dos bombarderos estratégicos B-1B pertenecientes a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El tipo de bombardero es uno de los elementos clave del componente de la aviación estratégica de las Fuerzas Armadas del Norte. Según la Federación, en el comunicado dice que el 23 de mayo, los medios rusos de control del espacio aéreo sobre el Báltico detectaron dos objetivos aéreos que se acercaban a la frontera estatal de la Federación Rusa para evitar violar la frontera estatal de la Federación. Un Caza Sub-27 del Báltico, la tripulación del avión de combate ruso clasificó los objetivos como bombarderos estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ocupando la zona de vigilancia establecida, destacó la cartera de la defensa. Es importante señalar que durante todo el incidente, según el comunicado de la Federación Rusa, no hubo violación del espacio aéreo del país que dirige Vladimir Putin.